Marinelli Londoño es oriunda de la Dorada Caldas. Allí vivió por poco tiempo hasta que su familia la llevó a la vereda El Trique en el municipio de Puerto Boyacá. Actualmente desempeña el cargo de auxiliar ambiental en consol y se caracteriza por su destreza con las manualidades. Me gustan las manualidades, me gusta transformar lo que llamamos basura, muchos llamamos basura pero en realidad no es basura, le podemos dar otros tipos de usos, los podemos volver a usar de pronto en adornos o reutilizándolos. Con su ingenio y creatividad reutiliza los productos que se desechan en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. Utilizamos las botellas plásticas donde consumimos el agua, también en los frascos donde vienen, los recipientes donde traen el jabón líquido para las señoras de la CEO, esos también los reutilizamos. Papel, también se le da uso al papel que ya en las oficinas no se desecha, entonces también le hago la transformación. Sus compañeros de trabajo resaltan la actividad que realiza Marinelli apoyada por el Área de Gestión Ambiental de Consol. Es una mujer muy emprendedora, supremamente ágil, o sea digamos se le propone alguna actividad y ella la realiza satisfactoriamente, incluso pues va más allá de nuestras expectativas. Pues es una persona súper emprendedora, llena de capacidades, muy juiciosa, muy disciplinada en todas las tareas que se le asignan e incluso pues es capaz de aprovechar muchísimo su tiempo libre. Marinelli Londoño agradece a Dios, a la vida y a la empresa porque le permiten hacer lo que más le gusta. La verdad es que trabajar en Consol para mí mejoró mi calidad de vida, mejoró mi calidad de vida bastante, bastante porque yo antes era aseadora, pues la verdad es que al ser aseo no es igual que trabajar en una empresa porque usted tiene salud, tiene todos los servicios. Marinelli Londoño es una integrante de Consol que ayuda a construir la doble calzada de la Ruta del Sol Sector 2 con un profundo respeto por el medio ambiente.